Primero que todo, muchas gracias a los promotores oficiales que hicieron este evento posible. Quiero agradecer infinitamente a mi canal Spidiaka, a La Vida Solidera, a Jay Entertainment, AGM Studios, Seas Entertainment, Proceso El Piojo, Chinantra Entertainment, David Aka Entertainment, el famoso Spidi, Víctor Cortés, ¿y quién es este? Alan Productions, ese no me han contratado, hijo, no lo conozco. Dice, aniversario de hoteles, próximo. Primero el aplauso, primero el aplauso para los promotores, son las tres y que venga el fuerte aplauso y vamos a contar las tres, una, dos, tres, fuerte el aplauso, que se escuche para ellos, porque muchos de ustedes hoy no pagaron sobre, no se hagan güeñes y por eso se merecen más que mil aplausos. Así es que el aplauso que se escuche, una, dos, tres. Ahí está, muchísimas gracias a los promotores que hicieron este evento posible. Iniciamos. ¡Esta noche! Y con esta canción, y con esta canción no queremos que ninguna niña, que ninguna niña se me quede sin bailar. ¡Venga la música! ¡Vaida más que inicia ese acordeón! ¡Suena! ¡Vengan las frases locas! Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar. ¡Esta noche suena! ¡Mi carnal! ¡Deles! ¡Para Teles Bonacios! ¡Voy con nosotros! ¡Venga! ¡Dice! ¡Inquietro! ¡Inquietro más que es! ¡No echen el sabor para! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡Con manos contigo estamos! ¡Magnificos de la Jumbia! ¡Ya nos remordamos! ¡Chenoki! ¡Poncho Pérez! ¡Alexino! ¡Peter! ¡Cocholo! ¡Paulino Galino! ¡El Internacional! ¡Rocas! 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 Un gusto y un placer Estrechar tu mano Por primera vez Hoy, mañana, siempre De espectáculos de grande revilés Vamos a reconocer Humildes seguidores Esos bonitos San Antonio UDG Y Campa Guionero Todos mis chamangos hoy En el monte de California Dos, tres, cámaras semileras Desde el bañero otra vez Marcos en vivo Marcos en vivo Desde Marcos venimos Y llegamos Para la barra de antoño Mariano y José Nueva York Y ahora nos remordamos Sonido Twist Chacal Sonido Julián Pigas Julián y Roña Chino Ángel Flow Junior Chivo Gatito J Ortega Noyesi La banda que Están presentes Lo dice mi chamaco El pincho flaco Hoy con quien Como lo hace el antoño Mi niño Venga De nación en nación De nación en nación Dice somos cumaleros De corazón Llegó mi chamaco Llegó mi chamaco El spy Miki Esta banda siempre Cumbaleros De cona 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 corazón Para mi chamele, el famoso Charly Ruiz El famoso objeto gurínez Puebla la bella El famoso París El París villano Hoy con la frase del cerebro Charly, 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 Charly Ruiz Compañero de la gracia Para tomar hay que manejar Para poder tomar y manejar Podemos fumar y volar Coños, unión de grifos Hay que representar San Antonio, presentes hoy Pepe, Chuy Ojos, Darwin De Bicho, Panky Fecho Vengan para el chaño Esta noche Jesús Reyes Hoy, mañana, siempre Compañero de el corazón Échale sabor A mi chamele, viejo Compañero de la espalda Bala Se va Bien, últimamente estamos empezando Adiós Gracias.